Mi nombre es Andrés Gutiérrez y voy a hablaros de José María Péreda y su novela realista. Esto es el índice y voy a hablaros del contexto histórico y cultura realista, las características, una biografía, la característica de su obra, uno de los títulos más importantes, el material geográfico y la grafía. El contexto histórico y cultura realismo. Durante el siglo XIX España vivió uno de los periodos más convulsos de su historia y se abrió la centuria con la guerra de la independencia contra Francia y se cerró con la guerra hispano-estadounidense y el desastre del 98 que significaron la pérdida de Cuba en América y Filipina de su biografía. Sus padres fueron Juan Francisco de Pereda y Bárbara Josefa Sánchez Purrúa. Su madre era de comillas y su padre de Polanco, Cantabria. Se casaron muy jóvenes y tuvieron 22 hijos solos, nueve sobrepasaron la juventud y llegaron al adulto. Inicialmente vivieron de la agricultura y de la galadería del pueblo natal donde el autor cursó los estudios de educación primaria hasta que se trasladaron a Santander para que José María pudiese preparar su ingreso al Instituto Cantabro en el que también estudiaron Menéndez Pelayo, Gregorio Marañón y Gerardo Diego. Durante el bachillerato fue un estudiante mediano y por ello no avanzó mucho en los estudios. Ingresó en la Escuela de Artillería de Madrid aunque abandonó su estudio para dedicarse a la literatura. Ingresó en la Real Academia Española en 1896 y falleció en Santander el 1 de marzo de 1906 a los 73. Sus características de su obra literaria. Aunque el escritor estuvo cercano al tiempo del romanticismo y el naturalismo, no se aproximó a esos movimientos. Su estilo fue más bien apegado a las costumbres y realismo. Se encargó con esmero de presentar la realidad de su tiempo, especialmente la vida en los campos y sus características. Pérez no mostró afinidad por las transformaciones de la sociedad hacia el moderno. De ahí que escribiera de la forma que lo hizo. Escribir sobre las costumbres y tradiciones no le impidió ser innovador y a la vez darle vitalidad a cada uno de sus trabajadores literarios. Su obra más importante, una de ellas es de tal palo, tal astilla, sotileza, la puchera, José María de Pérez, el sabor de la tiburca y el boi suelto. Esto es el material gráfico, que es un esquema y una obra literaria que él puso. Y aquí tenéis un sling, un link para ver un vídeo de lo que le pasó. Es una página web donde podéis buscar la información entera. Y, en fin, muchas gracias por atenderme.